Damos lectura a la siguiente nota. Falleció el general de división de la Reserva Leonardo Ramón Andoyo Valdés. Se incorpora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través de las Milicias Nacionales Revolucionarias y en julio de 1961 se vincula a la Especialidad de Ingeniería del Estado Mayor General. En la institución se desempeñó como jefe de la Sección de Preparación Combativa y Operaciones de la Dirección de Ingeniería, jefe del Estado Mayor de la Jefatura de Ingeniería, jefe de la Sección Ingeniería del Ejército Occidental, segundo jefe y jefe de la Dirección de Ingeniería y segundo jefe del Estado Mayor General, jefe de la Dirección de Operaciones. Como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue ascendido en grado militar desde soldado hasta general de división. Cumplió misión internacionalista en la República de Etiopía, donde participó directamente en diferentes operaciones militares. Militante del Partido Comunista de Cuba, fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en varias legislaturas. Mantuvo una constante preparación por su superación. Se graduó de los cursos básicos para oficiales, académico superior, mando y Estado Mayor General Operativo Estratégico de la Academia Militar Boroshilov, lo cual le permitió realizar importantes aportes al perfeccionamiento estructural y funcional de las Fuerzas Armadas y su doctrina militar. En su trayectoria, le fueron otorgadas diferentes condecoraciones, entre las que se destacan la Orden por el Servicio a la Patria de Segundo Grado y la Orden por Altos Méritos en la Defensa de la Patria Socialista, otorgada por el gobierno etíope, las medallas por el servicio ejemplar en la FARC por el fortalecimiento de la fraternidad combativa, combatiente internacionalista de primera clase por la victoria Cuba-Etíope, entre otras. Al momento de su deceso, se encontraba cumpliendo tareas con el gobierno de la República de Cuba. Su cadáver será cremado y sus cenizas serán expuestas en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón el lunes 6 de mayo, de 9 a 11 de la mañana. Desde allí, saldrá el cortejo fúnebre hacia el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lugar donde se realizará la ceremonia de honores militares en sus funerales. Firma la nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¡Gracias!